Minutos de amor con JJ, evangelizando con fría amor por el mundo entero. Oración del Angelus Venimos ante tu presencia Madre Santísima para pedirte a través de este Angelus por este nuevo día que comienza, para que seas tu interceder ante Cristo por cada una de nuestras enfermedades, por cada una de nuestras dolencias, por cada una de nuestras sueños y propósitos. Haz, oh Madre Celestial, que este día esté lleno del amor y la misericordia de Dios. El Ángel del Señor anunció a María y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo, Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenare de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos, por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.